1, 2, 3, el clan is back 1, 2, 3, la sabio versátil 1, 2, 3, distrito 31 Un día más deformando huidas Calculable cada detalle Soy feliz de hacer y deshacer Sigo mi camino real en busca de ser alguien Morirás en vida de la espera Yo no confío en nadie Momento perfecto en darme cuenta Quienes son pocos los reales Último plazo a completar Propósitos comentarios de mierda Cuando hay visto que yo me persigo No vuelvo de liana más bien Vivo en un contexto de pactos curián, maldito Yo alquilo solo escribo lo que pienso y bebo Si lo tildáis pa' bien yo sigo lo mío Pa' tranquilidad se puede mezclar inálogo del humo Soy un mortal que viene a dejar huella En su hora de editar el estilo bruto Dejando el registro Pa' el día de mi muerte y poco en ese tema Que le darás secuela Porque formé mi prima escuela Y da una acera Nadie sabe lo que se esconde Lo que la mente propone Tengo todo el tiempo del mundo Pero la vida te lo consume Y no quieres nada Solo odio y vicio los tienes Rascando la chancha Dando vueltas en muchas paredes Quiere pa' guiarme la bola y así no se hace Tanta máscara la bola parece fiesta y disfrace No me trago tus discursos de mierda Se van a la mierda Vengo con la pila puesta y una mente cerda Se comen sus palabras Le dan la cara, no habla Se reja la ría, la tabla, mucho bla 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 Acá no da la daña y abusa, terra Acá no da la daña y abusa Si pasa la muerte me la prenderán La rutina en el barrio, la verdad que desespera En plena batalla ponte de enyer Nunca sabes si el enemigo por la espalda vos te pega La familia por ti ruega, te guía si tú te ciegas Te saben dar apoyo cuando tramas te doblegan La mamá que alega ya que el hijo ya no llega Sea el chorra pero por ende hoy lo reniega Con el pasar del tiempo le cambié a su fey Su estilo noventero corte USA Pidiendo al carpe die le va bastante bien Estoy aquí pa siempre, nunca dejaré mi esencia 1, 2, 3 Llego al distrito que pasó Somos la mala clase Por excelencia, por excelencia, por excelencia 1, 2, 3 Llego al distrito que pasó Somos la mala clase Por excelencia, por excelencia, por excelencia La oveja negra, el fruto podrío Yeah Plan Z 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 Plan Z